Amigos míos, cuánto gusto saludarlos en esta oportunidad nuevamente. Amigos míos, estamos exactamente, bueno, estoy grabando ahorita este video día sábado. Podría decir que estamos a siete días de Navidad. Y, pues bueno, hay que alegrarse. Ya casi se acaba el año y hay que todavía salir a dar un par de vueltas todavía. Así que, mis amigos, continuando los videos de lugares navideños para ustedes. O vías navideñas, pues en esta oportunidad me encuentro acá en el Parque Cuscatlán, en San Salvador. Para llevarles a ustedes imágenes de cómo está esta vía navideña que la alcaldía de San Salvador. Directamente arreglado para todos los capitalinos o personas que decidan venir a dar una vueltecita. Así que, mis amigos, los invito a que no se pierdan este video. Bueno, Cipote, como pueden ver, está aquí, está muy lleno. Son las nueve con treinta minutos. Ya, bueno, a la hora que ya vine, yo lastimosamente ya reventaron la polvora china. Así que no se la voy a poder mostrar. Así que me disculpo con ustedes, se me pegó la cobija y vine un poco tarde. Pero, mis amigos, lo importante del video es mostrarles cómo está aquí distribuido todo, mis amigos. Ahorita creo que está en una exhibición de una película y en el escenario principal, en el anfiteatro, creo que está un show de un circo. Ya vamos a ver si logro llegar a tiempo para mostrárselo y si no, pues les vamos a llevar a ustedes imágenes de cómo está todo aquí. Y créanme que está muy bonito. El parqueo, pues, está un poco difícil. A mí me tocó dejarlo, creo que es la cuarta calle Poniente, si no me equivoco. Me tocó dejarlo, después me puse tartamudo. Me tocó dejarlo como a unas tres cuadras para abajo. Pero se puede. Ahorita está tranquilo, no tengan ningún temor de que les vayan a robar algo. Pero, bueno, igual los bichos ahí están siempre, siempre hay alguien que cobra por el parqueo. Así que, mis amigos, ahí pueden traerse su carro y, pues, quedarse hasta allá noche aquí. Ya voy a averiguar bien hasta qué hora va a estar todos estos días la vía navideña acá en el Praia Cucatlan. Porque es donde yo tengo entendido, llega hasta el viernes. Pero ya voy a averiguar bien. Así que, mis amigos, vamos a rondar este bonito lugar para que vean cómo está arreglado. Y, pues, ya a vísperas de Navidad. Démosle con todo. Bueno, sí, potes, vamos a empezar a caminar por aquí. Aquí está de este lado, al lado del centro del parque. Está esta área que es como para tomarse fotografías. Así que vamos a ver qué tal, cómo está por acá. Ya pueden ver la casita con sus adornos navideños. Vamos a caminar de este lado para que veamos un poquito mejor cómo está la situación por acá, amigos míos. Como pueden ver, hay bastantes personas a pesar de que ya es noche. Vamos a meternos por aquí. Ya podemos ver personas tomándose fotografías, mis amigos. Está bonito el lugar aquí, miren. Chulada. Para que vengan a tomar una fotografía en familia. Vamos a seguir caminando por aquí para ver qué vemos más. Porque hay mucha iluminación. Eso y eso aporta bastante a mi... Ah, de este lado. A mí, ¿cómo se ve de este lado? Vía navideña. Bueno, vamos a irnos de este lado de aquí. Para que vean que no es paja, bicho. De que aquí, cipotes, hay bastantes, bastantes personas que han venido aquí a disfrutar de esta vía navideña en el Parque Jucatlan. Hasta el Grinch se vino. ¡Gracias! 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 Bueno amigos míos, curiosos, que están viendo este video, ya caminamos un poquito, ya pudieron ver ahí más o menos como está aquí arreglado, muy bonito se ve en espíritu navideño, se ve a todas las personas ahí tranquilas, caminando, disfrutando de alguna comida, todo muy bien, la verdad que a mi me gusta ver eso, me gusta ver a la familia unida, me gusta ver a la gente disfrutando en familia, y eso se trata de esta época mis amigos, de que puedan pasarla muy bien en familia, disfrutar, es una época muy bonita, no hay que sentirse uno mal si no tiene pues dinero, no, la verdad que lo importante es compartir con los seres queridos, aunque sea un plato de frijoles para ese día, el 24, no necesariamente tiene que ser un pan con gallina o que sea algo sofisticado, claro, aquel que tiene, pues que bueno, que bueno que Dios lo ha bendecido y tiene eso en su mesa, pero, si tenemos un platito de sopa de frijoles, es que bueno, porque hay que dar gracias a Dios porque tenemos, tenemos comida, amigos míos, de antemano, quiero disculparles porque ahorita no estoy grabando con la GoPro, por si ven que hay bastante movimiento en la cámara, es porque estoy grabando con el teléfono, y este no, pues no tiene estabilizador, así que estoy grabando de forma improvisada con el teléfono, por lo que como les digo, me disculpo con ustedes, se ve que se mueve mucho la imagen, pero, quería llevarles este día, este día, imágenes, para que vean como está aquí, un día, este día sábado, porque recuerden que solo, solo va a durar una semana, la, aquí la vía navideña, creo que llega hasta el viernes, porque ya recuerden que ya el, el otro sábado ya hay 24, o sea, ya, ya por Houston, ya se, ya se terminó ahí, ya se terminó todo, ya solamente vamos a quedar esperando, recibir año nuevo, así que mis amigos, muy bonito aquí como está, totalmente recomendado para que se vengan con la familia, así que todos los días van a estar realizando una, una agenda, van a haber shows, van a haber personajes de circo, hoy creo que se presentó Factor X temprano, a eso de las 7 no estoy muy seguro, pero así está la situación mis amigos, así que, vamos a continuar caminando, les voy a mostrar el área, el área de, creo que es el área de merenderos, para que vean más o menos como está, porque ella le lleve más o menos ahí imágenes de como están los corredores, y para no ser muy largo este video, así que, vamos a ver como está ese lado, acompáñenme. ¡Gracias! 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 O sea, si va a ser la única vez que van a venir este día que ando yo acá O el día que vayan a venir, pues si van a regresar Pero lo bueno es llevarse ahí el recuerdo para la casa Porque ya solo eso es lo que nos queda para disfrutar y recordar Mis amigos, aquí en esta vía navideña pueden encontrar desde música en vivo Musicales, a excepción de películas, shows especiales Pueden encontrar muchas cosas para pasarla bien Pero eso sí, tienen que venirse temprano Por lo menos desde las 6 de la tarde que comienza la vía navideña Para que puedan disfrutar de todo esto que les acabo de decir Presentaciones en vivo, música, shows Y incluyendo pues la quema de pólvora Yo ya no alcancé a venir, ya no un poco tarde por acá Pero quería llevarles imágenes de cómo está ahorita acá Esta vía navideña en el Parque Cucatlan, amigos míos Para que si todavía no ha venido, se anime Y pueda venir y disfrutar un momento especial y mágico con su familia Hola bichos, ¿qué onda? Aquí estamos en la vía navideña en el Parque Cucatlan Pues estamos recortando viejos tiempos Hace aproximadamente un año venimos Y pues andamos disfrutando de todas las decoraciones La verdad que ha estado muy bonito Me ha encantado esto de venir Estoy descansando a la par de ellos porque estoy cansada de andar por todos lados Quiero aprovechar el momento que me ha dado nada más para desearles una feliz navidad Y que la pasen bien en familia Igual ya que se aproxima el fin de año Pues que tengan muy feliz año nuevo Muchas bendiciones para todos Muy buenas noches a todos amigos Bendiciones para todos Espero que en este hermoso año venidero Estemos llenos de mucha prosperidad De mucho amor Y que reine la paz de Dios en cada hogar Yo les deseo una feliz navidad Y un próspero año nuevo 2023 Que sea de gran bendición para todos Amigos, todo esto está bonito La vía de luces navideñas que ha puesto nuestro señor alcalde Aquí en el parque Cucatlan Y gracias a Navamá Que estamos llevando toda esta transmisión que se está dando Es a través de Navamá Buenas noches mis amigos Les invitamos que vengan a disfrutar a este parque A ver estas luces Y deseándoles una feliz navidad ¡Feliz navidad! El parque Cucatlan